...de sangre, de cuchillo, y bueno, ahí está, he intentado un poco que esté así, las dos cosas emparentadas, con ese folclore andaluz que creo que está ahí tan olvido. Entonces, bueno, pues, únicamente ya agradecer el trato, la manifestina, a ustedes por estos aplausos que me han llenado de emoción, a la organización, a todos, a Patricia, a Miguel, a Diego, a Elena, y por supuesto, a Cia Réola, es lo que es mi recurso de esta obra, que están escuchando este día de hoy, pero que haya disfrutado mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.